Que problema he tenido con eso del internet Uno tranquilo no puede una canita al aire tener Estamos todos probados con tanta tecnología Ya no le temo a Chimoso sino a la fotografía Voy con una jeva al monte a las afueras de la ciudad Mientras que mi esposa piensa que temprano fui a trabajar Pero pa' mi mala suerte alguien sacó un celular Nos tomó una fotito y ahora en su muro lo publicará Por el fregaboo estoy casi divorciado Ya no puedo tirar ni una canita al aire si voto me están tomando Por el fregaboo estoy casi divorciado Es el colmo no sé qué voy a hacer porque a mi amante me la etiquetaron Por el fregaboo estoy casi divorciado Algunos se creen pa' para sí lo peor que nadie les ha pagado Por el fregaboo estoy casi divorciado Si yo no tengo no es que que tenga mi mujer no sean tan desgraciado Mi vida era privada y el fregaboo me la arruinó Me fui de parranda con mis amiguitas y alguien en su muro lo publicó Mi vida era privada y el fregaboo me la arruinó Y el fregaboo me la arruinó Oye Renzo, primero pa' ahí El fregaboo me la arruinó Oye tú sabías que el condenado de Renzo engaña a su mujer con otra Como tú sabes El fregaboo me la arruinó Y lo publicó en el fregaboo Ay, y tan sangrito que se veía congelar Ay, ahora le pela que le van a dar ¿Cómo hago pa' salir de esta situación? Y el fregaboo me la arruinó Porque el divorcio me lo pidió Y el fregaboo me la arruinó Todo por una simple fotito mía Y el fregaboo me la arruinó Desde que salió esto ha sido mi peor pesadilla El fregaboo me la arruinó Y 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 el fregaboo me la arruinó Gracias por ver el video